Nueva sección como ya os prometimos, pero antes de nada, tenemos un sorteo activo, os dejamos en la descripción las redes sociales para que vayáis allí y lo veáis. Hay en juego un minilo de Mayhem, 5 discos de Sargeist y un CD doble de Autopsy. O sea que, corre, corre, que tenéis hasta el viernes. Como os comentamos, esta nueva sección se va a basar en recomendaciones de discos que salgan en una semana. Como grabaré este vídeo todos los viernes, será de viernes a viernes los lanzamientos que hayan sucedido en esa semana y os comentaremos los más destacados. De hecho, los más destacados tendrán un tipo de sello o alguna movida que me inventaré luego en edición porque no tengo ni idea de qué voy a poner. No esperéis tampoco un análisis muy exhaustivo de la banda porque si no, no acabaríamos nunca. Entonces, bueno, vamos allá. Vamos a empezar a soltar aquí grupos y a ver qué os parece. Dejadnos en los comentarios si nos saltamos alguno, eso sí. Esta banda debuta con este disco y es un disco que mezcla black metal atmosférico con los toques folkies más típicos de Escocia, que es donde se ambienta el propio disco. A pesar de que la banda es australiana y de hecho tiene mucho el sello del black metal australiano, que algún día hablaremos de ello, sí que posee ese aire escocés que de hecho es muy característico dentro de lo que es esta música. Se van a llevar el primer destacado precisamente porque el disco es una auténtica delicia, dura unos 40 minutos más o menos y es totalmente disfrutable. Toda aquella gente que le guste la mezcla de black metal y de folk y que además quiera saber un poco de la historia de Escocia, este es su disco, que vaya a por él. De Australia a Estados Unidos, de un destacado al otro con este gran EP que han sacado. Lo que llama la atención de este proyecto nacido en Seattle es esa mezcla de atmósferas oscuras de melancolía y a la vez de energía que implora durante todo el disco. Esa fuerza dinamitante en apenas un espacio de menos de media hora, no llega ni siquiera a los 25 minutos si no me equivoco, es sencillamente espectacular y es muy complicado de conseguir. Por lo tanto, id a escucharlo, sobre todo aquellos a los que os gusten grupos como Judas Iscariot, porque os vais a encontrar melodías muy perfeccionistas pero a la vez con un toque muy crudo. Australia, Francia y Estados Unidos se mezclan en este disco de Black and the Death que está dando mucho que hablar en este 2021. Si hay algo con lo que se puede caracterizar a esta banda es con una fuerza supina y además con esos toques de ciencia ficción en las letras que queda muy bien y que a mí personalmente ese toque de ciencia ficción y tal me recuerda un poquito a Warner. Eso sí, en el género y mucho menos en la propuesta no tienen nada que ver, son totalmente distintos. Cualquiera de los dos amantes de los géneros, es decir del Black o del Death, va a disfrutar de este disco porque es una auténtica apisonadora, es que va a ir a machete. Y ahora nos vamos a un proyecto totalmente sincero venido desde el Reino Unido. Mezclar el ambiente, el atmosférico y el Black Metal más crudo es algo que se ha hecho con mucha frecuencia y que de hecho es algo que está muy en auge. La mezcla de los tres géneros se fusiona en este disco de una manera que parece cemento, es decir, tanto un lado más ambiental, más atmosférico, como el lado de un Black Metal mucho más crudo hacen que este disco sea disfrutable para cualquier persona que quiera encontrarse eso, pero yo creo que lo verdaderamente bonito está en esa mezcla que ejecuta tan bien la banda. Punk y Black Metal, me encanta, me encanta esta mezcla de géneros, ya lo sabéis. De hecho, como seguidor que soy, Dark Now Payball, pues esta banda me ha recordado muchísimo al grupo y tiene ese toquecillo de macarrismo también mezclado con el Black Metal más oscuro que sin duda a mí me encanta y vamos, disfruto un montón. Es un disco sincero que va a la yugular, que no da descanso, se pasa enseguida, son aproximadamente menos de 20 minutos, diría que son de duración, espectacular. Perfecto para hacer pogos con alguien o si no, para pegarte de leches contra la pared, contra las puertas o contra lo primero que pilles a mano. ¡Eh! Que por cierto, si no estás suscrito, suscríbete y así no te perdes ninguna recomendación de las que saquemos y descubra nuevos grupitos. Que no, que no nos íbamos a olvidar del Death Metal. Abominated ha sacado el primer disco de su carrera, bueno, la primera demo. Y es que cuando tienes al cantante de un grupo como Martyrdum, que son la leche y que suenan súper bien, si no conoces a Martyrdum, ves a escucharlos después de acabar el vídeo, todo es mucho más sencillo. Death Metal, que tiene una calidad excelente, que sirve muy bien como lanzamiento, yo creo que como primer gran lanzamiento del género para este 2021, y que os va a dejar a todos con la boca abierta. Venido desde Polonia, lugar que por cierto, hicimos hace poquito las recomendaciones y te las dejo aquí. O aquí, no sé por dónde saldrá. Os contaríamos cosas de esta banda, pero lo cierto es que es de esas bandas que no quiere promoción, que no quiere sello, que no quiere redes sociales, y que se mantiene en el más absoluto anónima. Aunque esto es algo que ya se ve desde hace muchísimo tiempo en muchos grupos, ese toque de black metal atmosférico que tiene la banda es lo que lo hace verdaderamente especial. Es lo que hace que esta banda por momentos, incluso me recuerde un poquito en algunos riffs, en algunos arreglos y composiciones, a bandas como Zuriak, salvando las distancias. Claro, hablar de Zuriak es hablar de terreno muy duro. Haciendo uso de ese método a la vieja escuela que tiene el no decir tus identidades, el no comentar absolutamente nada de quién eres, este grupo ha sacado un disco de lo más disfrutable y que podéis escuchar si lo buscáis en YouTube. Si os hablamos de esta banda sueca, probablemente no os suene. Pero si os decimos que Andreas Nilsson de Naflar está entre sus filas, la cosa cambia mucho, imagino. Con una oscura propuesta, la banda nos ofrece el primer disco de su carrera y es algo bastante curioso porque ya han sacado hasta disco en directo y sin embargo, este es el disco con el que se estrenan en los Larga Duración. Esperad Oscuridad, con una mezcla de patrones constante, mezcla algún género por ahí en algún otro arreglo y que está bastante bien trabajado. Os dejaremos abajo un link a una playlist que haremos de Spotify con todas esas recomendaciones. Nos vemos en la siguiente. Un saludo.